Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero. Por la jornada 27 de la Serie A de Brasil, el Corinthians de André Carrillo le ganó como local por 3 a 0 al Atlético Goianense. El volante nacional estuvo en los bancos suplentes, pero empezó a los 68 minutos cumpliendo una decente actuación. Estando en la plena de volantes, donde cortó a los atacantes contrarios ganando en el 33% de los individuales. Mientras que yendo al ataque no hizo nada de nada, no se asoció con su compañía en su ofensiva, no los habilitó en el área contraria. Tampoco remató al largo rival, ni siquiera pudo encontrar a sus atacantes con valores en largo. Felizmente para su equipo no lo necesitaron demasiado, ya que lo pudieron golear con los tantos de Ángel Romero, Rodigo Corro y el autogol de Pedro Rangel. Con este resultado, el equipo paulista está a punto de salir de la zona del descenso, ya que iguala con 28 unidades al Criciúma de Miguel Trauco por el puesto de salvación. Y la próxima fecha deberán visitar al Sao Paulo en el derri paulista del 21 de septiembre, pero antes deberán recibir al Fortaleza por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde vienen ganando la llave por 2 a 0. Veremos si el técnico del equipo, Ramón Díaz, decide usar al peruano como pieza titular para que vaya mejorando de a pocos en su rendimiento. Por la jornada 9 del torneo de apertura de la Liga MX, el Puebla Santiago Ormeño perdió como local por 3 a 2 frente al Pachuc. El lantero nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 84 minutos, por lo que poco pudo hacer como para poderlo calificar. Apenas la tocó en 5 ocasiones, pero no hizo nada de nada. Solo cometió una falta, perdió la pelota en una ocasión, no aportó nada en defensa, ya que apenas ganó en un duelo individual. Tampoco aportó en ataque, ya que no se asustó con sus compañeros, no los habilitó en el área contraria, no remató el arco rival, muy poco como para exigir que sea titular en este equipo. Así y todo, los seguiré llamando Jorge Fosate la selección peruana, o confera ahora en Paolo Guerrero, veremos. El partido lo perdió con los tantos de Salomón Rondón y el doblete de Nelson Dios. Con este resultado, el equipo Camotero cae al 12º lugar en la tale posiciones con 11 unidades. Y la próxima fecha, tendrán a recibir al Juárez Fútbol Club el 27 de septiembre, donde veremos si Ormedeus puede tener más minutos de juego, pero por sobre todas las cosas, que empieza a marcar más goles, porque a lo contrario, de nuevo empezará a comer banca y estará al borde de acabar su carrera profesional. Por la continuación de la fecha 12 del torneo a cruzura de la Liga 1 del 2004, el Sport de Instal tendrá un duro dificilísimo cuando visiten al Cusco Fútbol Club, en el estadio Inca Garcilas y la Vega, a partir de la tarde de la tarde. Los rimenses se juegan la vida en su último partido en su edad de altura en todo el año, donde salen victoriosos, como cuando le ganaron al Sport Huancayo en su reducto, o al Comercio en los Unidos en Cajamba, o al Deportivo de Arcelazo en el Cusco, podrían tener más llenado el camino a ganar este torneo corto, ya que los cuatro equipos que pelean este torneo a cruzura, los celestes, tienen el feature más agresivo. Sin embargo, al frente tienen un equipo que se han rachado, hacen mil partidos y no pierden, con seis victorias en esos nueve encuentros, por lo que también quieren meterse a la pelea por este campeonato, aunque todos sabemos que solo es un animador, más no un contendiente. La cosa es que los ajopondinos se miden a un duro equipo bolinegro, y que por ende no son favoritos. Más detalles de este partido los trae el pre-deportivo de Amartín Dueñas en RPP. Básicamente lo que ha venido trabajando Guillermo Farré, el técnico de Sporting Cristal, es el parado táctico. A ver, Cristal muestra dos versiones, cuando juega de local y cuando juega de visita. Cuando juega en condición de visita, suele cambiar y suele poner línea de cinco, línea de tres. Cuando juega en condición de local, juega con línea de cuatro. Yo entiendo que de repente esto puede cambiar, teniendo en cuenta que Cusco Fútbol Club, y lo decían bien ustedes, también tiene chance de llegar al primer lugar del torneo clasura. Pero tenemos además una gráfica para compartir con la gente que nos ve a esta hora, tanque de lo que va a ser el once, o lo que ha venido trabajando el técnico de Sporting Cristal. Con Enríquez en el arco, con Sosa como lateral derecho, con Pasquini como lateral izquierdo, Romero y Lutiger en la saga central, Pretelli y Casonati en la mitad de la cancha, Cristófero González jugando un poquito más suelto, Santi y González por derecha, Max Loren Castro por izquierda, y Cauteruccio como centro delantero. Esta es línea de cuatro. A ver, ¿dónde puede cambiar y qué puede presentar Cristal el fin de semana? Que juegue con línea de tres. Y eso se responde a la ausencia de Gianfranco Chávez en el pasado partido ante Garcilaso. Ya había sido reemplazado en el segundo tiempo del encuentro de Sporting Cristal, por Pósito, no jugó el fin de semana, sin embargo, hoy entrenado con normalidad el defensor de Sporting Cristal, y entiendo que todavía se pueda definir de repente, no de última hora, ni de último momento, pero sí como una opción que pueda volver a ser línea de tres Cristal, como lo hizo el fin de semana pasado ante Sport Juan Cayo, y eso le permita al equipo de Farré de repente estar mejor agrupado en la parte de atrás, Jesús. Hay que llegar que los celestes tienen que ganar para así la pelea por el título nacional, ya que lo contrario va a ser muy complicado que puedan alcanzar a Allianz League, aunque también tienen la chance de pelear el campeonato peruano a través de la tabla acumulada, ya que al estar en el segundo lugar, aún pueden jugar unas semifinales en caso se queden con las manos vacías en este torneo de Closura. Veremos entonces si pueden traerse los tres puntos desde la ciudad imperial. Y yo no debería enfrente en Universidad de Deportes, las aguas están más calmas, ya que pese a que perdieron la punta del torneo de Closura con la victoria de Allianz Lima, saben que puede retomar el liderato del campeonato con una buena victoria ante el único comercio en el Estadio Monumental de Ate la tarde del domingo. Para esto, el técnico argentino Falla Mustos tendrá a las moridas fólicas a disposición, donde Rodríguez Ureña sería la única duda. Felizmente para ellos, han podido encontrar respuestas desde bancos suplentes. Por eso es que pese a que no se reforzaron como sus hinchas hubieran querido en este medio año, siguen peleando por salir y campeones en su centenario. En sí, en todo, reciben un equipo del comercio virtualmente descendido, con serios problemas entre el plantel de jugadores y la dirigencia selvática. Por eso es que Lowe es ámbito de favorita desde este equipo, que solo espera que termine el torneo, paraliza su casa a jugar Lígados. Todos los detalles de este partido los trae Teperú. Listos para un nuevo desafío. Así, Universitario afronta en sus redes sociales su duelo ante Unión Comercio. Cremas buscarán defender el primer lugar del Closura. El Estadio Monumental será una auténtica fiesta. Más de 50.000 espectadores estarán presentes. Solo restan algunos boletos en la tribuna occidente. Norte, sur y recientemente oriente se agotaron. Ante el colero del torneo, Merengues buscarán sacar los tres puntos. Son claros favoritos en un escenario donde solo conocen triunfos en lo que va de la Liga 1. Rodrigo Ureña será una de las novedades en el banco de suplentes. El chileno vuelve tras una larga lesión. El plantel ya está listo y concentrado. El pitazo inicial se dará a las 5 y 30 de la tarde en el Coloso de Ate. Hay que agregar que el equipo Merengue va a tener un par de partidos en altura y una final adelantada contra el Sporting Staline y el Gallardo. Por lo que veremos si tiene lo suficiente para mantenerse en lo más alto de la clausura. O si en su defecto tendrán que pelear en un par de partidos en las finales nacionales para coronar su año de Centenario con título nacional en este 2024. Y vamos a revisar el inicio y la fecha 12 del torneo de la Liga 1 del 2024. Vamos a la victoria del Deportivo Arcilaso por la mínima inferencia frente al Cienciano en el estadio Inca Arcilaso y la Vega. El partido comenzó siendo parejo, sin embargo el pedacito de cielo fue quien logró pegar primero. Tras un tiro libre desde la derecha, el centro llegó a la cabeza de Juan Diego Lojas quien cambió la división del balón para vencer al portero Italo Espinosa y abrir el marcador. Tras esto el papá se fue con todo para igualar las acciones, sin embargo no estuvo fino de cara al arco rival. De esta manera se irían al descanso. En el complemento el Cienciano salió con todo el ataque, mientras que el Garcilaso defendía como podía su ventaja. Para Colm Males a los 68 Juan Diego Lojas se fue apulsado tras cometer una falta como último hombre. Por lo que el rico Garci replegó todas sus líneas peor que antes, mientras que el Cienciano intentó por todos lados pero no conseguía tener claridad para poder definir. Incluso después de que ingresó su fichaje bomba Cristian Cueva. Al final el Garcilaso logró resistir y se ha quedado con los 3 puntos el clásico cusqueño. Sí, un partido, creo que un partido lindo, un clásico. Nos vamos triste porque queríamos seguir en esa racha de ganar pero bueno el fútbol es así. ¿Perecieron mucho más? Me decía ahí todo lo que él creía que sí. Pienso que sí, más allá de la expulsión de ellos. Creo que el fútbol está para ser fluido. Hablaba con Daniel, con el árbitro. ¿Qué le dijiste? Yo en realidad no hablo mucho. Más allá de los minutos que nos pueda dar, yo creo que todo el tiempo le manejaron el partido, el arquero, los jugadores, se lo tiraron. Que está bien, es parte de él. Pero siento que hay que ser un poquito más imparcial en ese sentido. ¿Te dio alguna respuesta Daniel Ureta? No, no, no. Solamente que me daba 11 minutos, 10 minutos, 9 minutos. No sé cuánto me dio la verdad porque estaba concentrado. Mueve. El tema hay que ser, hay que ser, el tema es que el fútbol tiene que ser fluido, ¿no? Y no te pueden manejar, digamos, el partido de esa manera, ¿no? Es un mes. Voy un poco incómodo, triste porque creo que merecimos más, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste hoy día? Bien, la verdad, bien. El grupo me da esa confianza de poder volver a sentirme bien, a poder estar bien con la pelota físicamente. El profe, creo que el grupo está firme, ¿no? Bueno. Hoy en estos minutos fuiste el Cueva que tú quieres ser. No, creo que falta muchísimo más, ¿no? Para llegar a ese nivel que uno espera, anhela. Pero creo que voy por buen camino y tengo que darle gracias a Cienciano, a la gente de Cusco, a mi comando técnico, a mis compañeros sobre todo, ¿no? Solo una chiquita nada más. Quedan algunos partidos para la lista de convocatoria. ¿Sueña, Cristian, con eso? Yo voy paso a paso. Voy paso a paso. Lo primero que quiero es seguir teniendo minutos con mi equipo, estar ahí, tratar de realmente darle lo mejor que tengo al equipo. Después se verá, ¿no? Mi primer objetivo es que sigamos en esa racha. Hoy se perdió, pero creo que queda una más, ¿no? Una final más que es con Cusco y hay que prepararse para eso. Con este resultado, el equipo celeste ya mete su tercera victoria como local y en su próximo partido deberán visitar a los chancas. Por su parte, el Cienciano pierde luego tres partidos y la próxima fecha deberán recibir, entre comillas, al otro equipo imperial, el Cusco Fudoclub. Por lo que veremos si con este partido, Cristian Cueva convence a Jorge Fosati de que sea convocado a la selección peruana de cara a la fecha del octubre cuando reciamos Uruguay en Lima y citemos a Brasil en Río. Vamos a la derrota del Sport Boys del Callao por 3 a 0 frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima. Este partido ya analizamos en el lío que sale arriba pero veremos que el primer tiempo fue totalmente dominado por el equipo blanque azul por lo que habría en el marcador apenas a los 15 minutos de juego de tiro penal ejecutado por Pablo Zabac por lo que le llegaba la tranquilidad a la fanaticada blanque azul. Tras esto, los rosados solo tendrían a defender como sea mostrando la misma cara como contra la U. Pobre y no mucho más que eso. Pese a esto, resistían la oleada. Hasta los 46 minutos de ese primer tiempo cuando Juan Pablo Ferites puso el 2 a 0 tras un error defensivo y una buena jugada individual. En el cumplimiento, los characos mejoraron con la entrada de Cristian Benavente sin embargo, esto fue apacado por el sueño de todo el pueblo alersist el gol de Paolo Guerrero. Este llegó a los 55 minutos tras un contragolpe donde Pablo Zabac remató a Tajor de Aeneira con tan buena fortuna que le quedó la pelota picando al operador que solo tuvo que meterla para asegurar el tercero y su primer gol en Alianza Lima. De esta manera, el delantero de 40 años anota en apenas su tercer partido oficial con el equipo blanque azul puesto además en su primer titularato. La cosa es que a partir de aquí el partido se hizo más peleado que bien jugado con pocas ocasiones claras de gol por lo que al final nadie más moriría el marcador. Luego de esto, llegó a las repercusiones. En todo momento siempre pensé hacer un gol con esta camiseta a nivel profesional. Era mi sueño. Llegó el día, gracias a Dios, mi primer gol a nivel profesional con el equipo de mis amores. Así que nada, muy feliz por el resultado, por el gol por el desempeño de mis compañeros. Creo que después de haber tenido este tropiezo el miércoles, éramos muy conscientes de que el día de hoy teníamos que pasar la página y responder el día de hoy en la cancha. Así que nada, muy feliz por el desempeño, por la concentración que mis compañeros tuvieron a lo largo de este partido y bueno, ahora continuar trabajando que tenemos ahora medial. Lo soñaste tanto como lo esperaste, ¿no? Se hizo esperar ese gol, pero se disfruta más. Sí, 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 lindo, lindo, lindo momento. Más aún en este escenario que es la casa de la selección de nuestro Perú. Así que nada, muy feliz por el resultado más allá del gol. Y con sur de fondo. Y con sur de fondo, inclusive. Es lindo, ¿no? Como te digo, felicidad. Pero todavía ahora faltan cinco finales. Así que nada, no podemos bajar los brazos. Siente uno que puede jugar con cualquiera de tus compañeros arriba. Ya lo hiciste en algún momento con Kéi, con Matías. Ahora te tocó con Pablo. Se comprende bastante bien. Sí, sí, sí. Tratamos de conversar mucho, sobre todo en los entrenamientos con Hernán, con Mati. Conversamos mucho a la hora de los entrenamientos. Mantenemos mucho contacto porque obviamente al profe le gusta jugar con doble nueve. Así que nada, con quien toque, hay que hacer el trabajo y ayudar al equipo. Dos partitas, ¿cómo estás? Porque ahí que te ponían lleno. Sí, no, en el penal me pisó y se quedó enganchado. Y justo me duele el tobillo un poco. Pero nada, tengo tiempo para recuperarme bien, ¿no? La última, no te puedo dejar de preguntar. ¿Ese baile, una dedicatoria también a tus dos mejores amigos? A mis compadres, sí, sí, sí. Y lo había prometido ellos, inclusive me habían hecho que les haga una promesa, que mi primer gol tenía que ser el bailecito. Ahora, ¿qué dirás, gallina? ¿Qué dirás, gallina? ¡Arriba alianza! Hay que morir el centenario a la gallina. Las gallinas van a tener que correrse ahora. Siento que en el medio tenemos que mejorar para ganar a las gallinas en la final. Ya sabes, gallina, en tu centenario te vamos a ganar. Y mañana pierden esas gallinas. Este año campeonamos, gallina, en tu centenario. Esos gansos son nuestros hijos de toda la vida. Carajo, arriba alianza. El callado es nuestro, carajo. Mi amor, no reniegues. Te llevo tus flores amarillas. Guerrero, mirá el pinche. No juegas el pinche. A pesar de que Guerrero ha metido un gol, no puede estar jugando en alianza. Se ganó, no, lo mejor. Guerrero está en su prime. Va a estar en su prime. Arriba alianza. Lo importante es que alianza ganó, recuperó la punta. Y esperemos que Unión Comercio, si pierde, que pierda con dignidad. No como se vienen echando los demás equipos contra la U. Y vamos a luchar por el campeonato. Le vamos a ganar a Diego Jaro, a Kevin Ortega, a todos esos árbitros coludidos que nos perjudican. Le vamos a ganar bien. Me falta mejorar. Creo que hay un poco de concentración, porque a veces se distraían en cualquier cosa y ya pateaban para donde se. Feliz, feliz. Anotó Paolo. Feliz a Paolo. Que siga así, con las ganas. El domingo nos vemos. Jugamos mal, pero ganamos bien. Arriba alianza toda la vida, carajo. Toda la vida. Toda la vida. Hay cositas por corregir. En el volante hay un poquito de deficiencia, pero se ve que el equipo todavía está por crecimiento. Guerrero también, bacán por su gol hoy día. A mí me pareció un muy buen partido. Guerrero ya metió su primer gol. Arriba alianza. Bueno, espero que Guerrero meta mucho más. Pero igualmente falta mucho para mejorar. Arriba alianza. Lo mejor, hermano. Espectacular. Arriba alianza. Jugó un buen partido. Creo que se está encontrando con el gol. Y eso es importante. Tercero. Bien, ganamos. La siguiente fecha ganamos hace matute. Fría en la cima. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Vamos, vamos. Vamos a recuperar. A la punta. Vamos por todo. Muy bueno, Guerrero. Tras este resultado, el equipo rosado perdió a su técnico, Juan Alayo, ya que el entrenador nacional renuso al cargo, por lo que los chalacos deambulan sin rumbo y se meten de lleno a la pelea por no descender. Pero donde toda esa alegría es en Alia en Salim, ya que los victorianos toman transitoriamente la punta del torneo clausura, aunque no deberán esperar a lo que pueda ser Universidad de Deportes contra el comercio en el Monumental. La cosa es que esta goleada apaciva en algo las críticas a esa diligencia blanca azul que empezaron a llegar de nuevo luego de la derrota en Piura. Por ahora, el plantel íntimo se preparará para un duelo clave, su final por descartar a un contendiente al título, cuando reciban la próxima semana al Melgar en Matute. Aunque el otro debate que empezará a discutirse es si Paolo Guerrero será no convocado a la selección peruana, ya que lo que hicieron todos los atacantes en la fecha ole pasada de septiembre fue por lo menos pobre, ya que contra Colombia y Ecuador, ni Santiago Ormeño, ni Alex Valera, ni siquiera Gianluca y Lapadula convencieron a la fanaticada peruana de que puedan aportar a las actuales eliminatorias americanas. Por lo que quien te dice si Paolo Guerrero, cuando y aportando con algún gol o asistencia contra el equipo mistiano, se gana su llamado a los partidos de la bicolor contra Uruguay y Brasil, pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo caerías al depredador a la blanquirroja ante el nivel preocupante de nuestros otros lanteros netos militando en el extranjero? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y vamos al bloque polideportivo del canal, vamos al deporte de los más chicos, nuestros escolares que también tienen sus juegos para demostrar todo el talento que llevan dentro, así lo explicaron en TV Perú. Copa Panamericana Sub-23 de esta categoría donde nuestro sexteto fue subcampeón importante, lo hecho entonces por nuestro equipo nacional. Así es, en la final cayó ante México, antes había superado a República Dominicana y a Cuba y en la final contra México cayó por tres sets a uno en un partido que tuvo una duración de una hora y 33 minutos con parciales de 16-25, 25-27, 25-21 y 13-25. Excelente, entonces lo he hecho por este sexteto nacional subcampeón de la Copa Panamericana Sub-23 que se realizó en Surinam. Así es, el sexteto blanquirrojo comandado por Francisco Recabarren pudo haberse quedado con el segundo set ya que estando con el marcador 24-23 necesitaba un punto para emparejar el partido, sin embargo los nervios le jugaron en contra. Igual un segundo lugar para aplaudir el voley peruano masculino está creciendo, ha eliminado equipos importantes como República Dominicana, como Cuba y esto habla bien del trabajo planificado. Como se los venimos diciendo, en el país hay talento, solo falta el apoyo por lo que esperemos que así como nosotros, el Estado y la empresa privada se pongan la mano al pecho y desee apoyar decididamente a todos los deportistas en el país. Desde aquí seguimos apoyando a nuestros jóvenes talentos porque somos el verdero canal de todo el deporte peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.